Parece que los tablets van a ser los dispositivos más vendidos en los próximos meses, pero por ahora no hay muchos competidores para el iPad. Aquí te mostramos algunos de los primeros en llegar al mercado. Todos usan Android como sistema operativo salvo uno, que está medio camino entre un tablet y un netbook y funciona con Windows 7. Por ahora, el iPad es el mejor tablet del mercado. Su sistema operativo es estable, veloz y fácil de usar, incluso para quien no está familiarizado con el ordenador. Tiene la batería con mayor autonomía del conjunto, pero no puede sustituirse por separado. A la altura del iPad solo está el Samsung Galaxy. La versión de 7 pulgadas es más pequeña y compacta. Funciona con Android, un sistema operativo que parece hecho a su medida, y al igual que el modelo de Apple, puede conectarse a Internet vía 3G. La versión de 10 pulgadas estará disponible próximamente. El bajo precio hace del ARCO70 Internet Tablet una interesante alternativa al iPad y al Samsung Galaxy, pero con una calidad menor. Este tablet ha personalizado con acierto el sistema Android y accede muy fácilmente a la tienda de descarga de aplicaciones. Además, tiene algunas funciones interesantes en la reproducción de vídeos, por lo que resulta un buen instrumento multimedia, adecuado para videojuegos. También el Creative Xio 7 trabaja con Android, pero su versión personalizada se aleja del ideal. XioStore, la tienda de descarga de aplicaciones, no sustituye en cantidad ni calidad a Android Market. A lo sumo sirve para escuchar música, siempre que se use con auriculares. Existe un modelo similar de 10 pulgadas. El Toshiba Folio 100 tiene una pantalla de más de 10 pulgadas, pero su calidad no alcanza la del iPad y pesa más a pesar de su carcasa de plástico. Su versión de Android funciona con lentitud y el único lugar del que descargarse aplicaciones, el Toshiba Market solo cuenta con unos pocos cientos de títulos. También hay en el mercado dispositivos híbridos entre un tablet y un netbook, como el Toshiba Libreto V100. Tiene dos pantallas táctiles de 7 pulgadas, pero su hardware y su ruido son típicos de un portátil. Su sistema operativo es Windows 7, que resulta poco adecuado para su diseño. Su teclado virtual y su disposición de los iconos no se distinguen por su ergonomía. En resumen, una calidad poco destacable a un precio excesivo.